El hombre más buscado del planeta de los últimos 10 años. Hijo de una familia pudiente saudí originaria de Yemen, Osama Bin Laden creció y estudió en Arabia Saudita. Descrito por sus amigos como muy piadoso, encontró rápidamente una causa con la invasión a Afganistán por parte de la Unión Soviética en 1979. Primero fue financiero, luego reclutador y finalmente combatiente. Durante la primera guerra contra los soviéticos organizó una base de datos de reclutas que luego se convertiría en una organización, Al Qaeda. Tras la derrota de los soviéticos volvió a Arabia Saudita donde lo recibieron como un héroe. Con el estallido de la guerra del Golfo en el 91 declaró la guerra santa a Estados Unidos por haber ocupado su tierra natal. En el 92 regresó a su país pero Riyadh le retiró el pasaporte saudí. Se instaló entonces en Sudán que en el 96 le pidió abandonar el país. Bin Laden reapareció en Afganistán donde lanzó nuevos llamados antiestadounidenses cada vez más radicales. Organiza campos de entrenamiento que atraen a combatientes de todo el mundo musulmán. Comienza su cacería tras los primeros grandes ataques contra embajadas estadounidenses en Tanzania y Kenia en 1998. Pero fueron los atentados del 11 de septiembre de 2001 que lo colocan como enemigo número uno de Estados Unidos. Washington le declara la guerra a los talibanes y lanza una gran operación para tratar de localizarlo. Operación que terminó el 1 de mayo en la ciudad de Abbottabad al norte de Islamabad. Un comando estadounidense atacó la casa en la que se encontraba y mató a Osama Bin Laden.